Nos vamos directamente a nuestro móvil, nos está llamando Silvina Sena. Estamos en la terminal de ómnibus y estamos exactamente en el puesto de salud, en donde se revisa y se piden los datos a todos los pasajeros de cada uno de los ómnibus que llegan desde cualquier procedencia, chicos, desde cualquier provincia, pero también los que llegan desde el interior de la provincia. Lo que se está pidiendo en este momento son, por supuesto, los datos personales, el lugar desde donde viene cada persona y se pregunta si tienen síntomas o si han sido contacto estrecho. En el caso de que sí lo sean, pasan, dan la vuelta, no sé si ustedes pueden ver, desde el lugar en el que está haciendo fila, dan la vuelta para estas sillas que están acá y se les practica un hisopado. Hay una particular atención o un control más estricto para quienes vienen de Córdoba y para quienes vienen desde Buenos Aires por la explosión de casos, por el aumento drástico de casos en esas provincias. Para aquellos pasajeros que vienen de Córdoba o de Buenos Aires, se les pregunta, además de lo regular, se les puede llegar a hacer un test de pérdida de olfato y también hay una revisión un poco más específica. Esas disposiciones son desde los últimos días, digamos, a partir de lo que se ha ido conociendo de los casos de coronavirus en estas provincias y puede ser que todavía se decidan más medidas al respecto de los pasajeros que vengan de allá. Por el momento y hoy, nos dicen que hasta ahora no hubo tantos casos de contacto estrecho, ni, claro, exacto, ni muchos hisopados en realidad. Claro, más que positivos, gente a la que le han tenido que practicar el hisopado. El hisopado, sí, pero también llamó la atención y la particularidad de este ómnibus que vino, ¿no?, con 30 pasajeros, incluido el chofer, con COVID positivo. Exactamente, la información oficial dice que este ómnibus llegó anoche procedente de Carlos Paz y que tenía más del 50% de su pasaje ya contagiado y que también, aparentemente, había declarado menos pasajeros de los que realmente tenía. Así que ese vehículo fue secuestrado anoche, es lo que nos dicen desde las fuentes oficiales, pero, por lo menos acá, chicos, cerca del puesto de salud, no se lo vea el ómnibus. No sabemos, digamos, dónde estará. Igualmente, acaban de informar también desde el Ministerio de Salud que la conferencia de prensa acerca de esta particularidad de este ómnibus que traía más pasajeros de los que traía, de los que decía en su lista, con la mayoría también contagiados, incluido el COVID, van a realizar una conferencia de prensa a las 10 de la mañana para informar acerca de este caso que, como vos decís, llegó desde Carlos Paz el día de ayer a la noche. Exactamente, anoche y con pasajeros jóvenes, ¿no? Venían de una gira, un ómnibus de gira. Aparentemente, sí, exactamente. Bien. Bueno, en la conferencia seguramente vamos a poder conocer más detalles. Por el momento, el movimiento en el puesto de salud, en la terminal de ómnibus, es bastante asiduo, pero sin llegar a estar abarrotado, como lo pueden ver, ¿no? Perfecto. Porque también así es en la terminal en general. No hay mucho movimiento por el momento, es lo habitual, lo regular. Perfecto. Silvina, muchas gracias. Cualquier momento volvemos a tomar contacto con vos. Bueno, gracias. Gracias.